Será el próximo sábado 23 de abril cuando la Fiscalía de Santo Domingo Este conozca la medida de coerción contra el acusado, según informó la abogada de las víctimas, Lucía Burgos Montero. La audiencia fue aplazada para el próximo sábado en virtud de que el imputado solicitó estar representado por un abogado de su elección. El Ministerio de la Mujer está representando a la señora Kirsi en este proceso. Los restos de la señora Reina Margarita Pérez, de 72 años, están siendo velados en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, tras recibir 25 puñaladas la tarde del jueves que le provocaron la muerte. Familiares y amigos describieron a la señora Reina como una mujer muy alegre y entregada a su familia. Para toda alegría, la señora simplemente se desvivió por su hija y su familia. Un espíritu inquieto entrado en la mujer. Yo solamente podía hacer felicidades a las personas que la rodeamos. Mientras que el joven Gustavo Rodríguez, de 19 años, permanece en estado crítico de salud, en el área de cuidados intensivos del Hospital Traumatológico Darío Contreras. Su estado es delicado, él está echando el pleito, pero ha sido atendido por varios departamentos, cirugía de cuello, cirugía de tora, emergentología, cirugía general. Y en la visita de hoy, estamos esperando cómo responde el pulmón que está colapsado. El acusado Ricardo Abreu tenía orden de alejamiento de su expareja Casey Raquel Guerra debido a las querellas que ésta había interpuesto en su contra por violencia de género. Para Telenoticias, Diana Sánchez.